Tú, no estás completa Tú, alguien necesita Baby, este loco se encarga De ser tu guarda espalda También le pido, Diosito, que te ponga don Elito cuando salga Baby, este loco se encarga De ser tu guarda espalda También le pido, Diosito, que te ponga don Elito cuando salga Ey, a Dios le pido Ay, Dios, te pido que este capítulo no quede en el olvido Che, tu nombre es el título de todo lo que yo soñé Y la respuesta de las veces que yo creje que contigo no es lo mismo Ayer con varias que me hicieron sentir chimbo Como en política mentiras fueron himnos Un par de promesas y terminaron con lo mismo Ey, con lo que tú me haces Sentir, siento que voy en primera clase No entré a internet pa' dedicarte un par de frases Pienso en tu nombre y de una salen sin disfraces Sin disfraces Tu security, tú tienes la quality Todo el tiempo lo invertí Baby, orando por ti Y no sé que me da y que tú tienes Que en esa mirada me tienes rehen y así coordené No he perdido y combino contigo Una palera dentro de una mosquino Orando por ti el espíritu intervino Y me dijo que tu futuro es conmigo Prepárate, que a ti nada te va a faltar Ya tú tienes a Dios y Dios me acaba de enviar Pa' cuidarte y amarte y mil cosas Querí una flor y me salió una rosa Baby, permítame, contale Hace mucho tiempo que yo a usted querido hablarle No paro de pensarla y ya va pa' Dios orarle Y este es el momento, quiero que pueda escúchame De mi mente no sale Princesa, usted me agrada La miro hace tiempo desde la grada Es su personalidad, sus ojos, sonrisa y su cara Usted me tiene escribiendo versos No tiene competencia, eres la miss de mi universo Baby, yo no soy perfecto Pero por ti trabajo todos mis defectos Me vuelvo tu predilecto dándote afecto De tu corazón quiero ser el electo Y te confieso que he sido aquel que te llama A veces en desconocido El que te sigue pensando aún estando muy dormido Porque al ejército me integro Tus padres que se preparen porque ellos serán mi suegro Baby, yo sé que tú no lo viste Pero yo te cuido del bliche Yo, mío, tú lo viste Pero el amor no espero que se le repite Lo que te lo cocinca Baby, yo nací pa' cuidarte y estarás segura siempre conmigo Que yo nací pa' tirarte y caminar siempre contigo No, 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 no